Viviendas con muro gavión es una alternativa de casas antisísmicas que desarrolla la tesista de maestría de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Centro del Perú, Enriqueta Castañeda. Esta investigación se desarrolla en el sector de Mayo Pampa. Nosotros podamos promover en poblaciones que se encuentran vulnerables y que tengan bajos recursos económicos para que puedan tener la oportunidad de utilizar esta tecnología en construcciones, en sus viviendas que son completamente básicas, completamente sencillas, que no necesitan una alta tecnología para el proceso constructivo. Según Jorge Rebata, asesor de esta investigación, a través de la utilización de piedras que son unidas en estructura de mallas electrosoldadas y galvanizadas, en cuyo interior se ubican fierros en forma de columnas, se puede tener construcciones sumamente resistentes y que son amigables en el medio ambiente, por el uso de la materia prima que se encuentra en este sector. Las poblaciones que nosotros tenemos disponibles en el Valle del Mantaro y que en forma permanente se están utilizando materiales que en muchas ocasiones trastoca el entorno geográfico en el que se están desarrollando. Con este tipo de construcción es promover más bien la sostenibilidad de las construcciones. Este proyecto se viene desarrollando hace más de un año y actualmente se encuentra en una etapa experimental y se vienen realizando estudios para determinar la resistencia y la temperatura para el confort térmico de día y de noche, dentro del módulo que se edificó en un área de 7 metros cuadrados. Se ha utilizado este sistema, bueno, el sistema Gavión que es conocido o ha sido conocido como XICRAS. Este sistema era basado en rocas llenados en fibras de vegetales, los cuales hasta el momento, bueno, en ese entonces lo utilizaban como la técnica sismo resistente. Entonces, eso es lo que a mí me ha ayudado a que en esta construcción también se coloque una base del sistema ciclópeo, a base de piedras, guiándome en ese antecedente. Porque ellos ya, hasta el momento, se puede ver las pirámides que aún todavía son... Luego de sustentar este proyecto de tesis, se buscará a través de convenios con instituciones públicas o privadas la construcción masiva de estos módulos para familias en situación vulnerable que deseen vivir de forma segura y económica.